Regresa la decimotercera gran noche de luz. Este 29 de octubre te esperamos en el estacionamiento de Radio Natividad totalmente en vivo. Por Natividad, 101.7 FM. No al Halloween. Sí a la luz, para la gloria del Dios de Israel. La iglesia en el Táchira es fe y actualidad. 10 y 44 de la mañana y el Santo Cristo de la Grita. Atención con esto, para el próximo año, el Santo Cristo de la Grita peregrinará en el Táchira en este año 2023. Y es que en medio del encuentro de los vicarios épicopales y de los organizadores de la celebración del centenario de la diócesis de San Cristóbal. Este 25 de octubre del 2022, en las instalaciones de la curia diosesana, se dio a conocer que en el año 2023, la réplica de la imagen del Santo Cristo de la Grita peregrinará por el Táchira. Así lo informó el obispo de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta, a partir del próximo 6 de enero, escuchen bien, desde el 6 de enero hasta el 12 de octubre del 2023, la réplica del Cristo de los Milagros estará de peregrino por todas las instituciones religiosas y civiles del Estado Táchira. Esto también en vista de la peregrinación nacional que se tiene organizada debido a las diversas solicitudes de varias diócesis aquí en Venezuela. ¿Explicamos la ruta? Es que Monseñor también te dio detalle sobre la ruta de esta peregrinación que comenzará en la población de Pueblo Hondo, en la parroquia San Juan 23. A continuación, visitará los municipios de la zona panamericana, la zona norte del Estado Táchira, para ir a Ureña y San Antonio, con el propósito que visite los puentes internacionales. Asimismo, continuará la ruta por Rubio, Capacho, zona sur del Estado y la zona montañosa. Finalmente, se recibirá en la Catedral de San Cristóbal para ser llevado al Santuario Diosesano de la imagen cuatricentenaria y ayer celebrar los 101 años de la diócesis de San Cristóbal, dijo el obispo. Ya en el año 2015, la réplica del Cristo de la Grita recorrió algunos sectores del Estado, así como algunas comunidades eclesiales del país. Con esta peregrinación en el año 2023, será una oportunidad para reafirmar nuestra fe y compromiso a Cristo y manifestar nuestra continua actitud evangelizadora después de haber celebrado estos 100 años de fundación. 13 kilos de fibra de vidrio incrustados en un camerine dorado es la obra artística elaborada por el escultor gritense Miguel Márquez, que la Asociación Civil Santo Cristo 400 donó a la parroquia del Espíritu Santo de la Grita, con el objetivo de detener el deterioro y preservar la talla original, así como fomentar su conocimiento y devoción pública en la región andina y en otras regiones de Venezuela. De allí la realización de una réplica de la imagen del Santo Cristo en materiales ligeros, modernos y duraderos. Información que ustedes pueden ampliar en www.conferenciaepiscopalvenezolana.com O también en nuestro diario católico, el decano de la prensa táchirense, el Santo Cristo de la Grita, peregrinará en el Táchira en el 2023. 10 y 47 de la mañana, Abraham, vamos a saludar a quienes nos escriben a este número telefónico, nuestra línea de oración, de mensajería, de reporte, de sintonía, 0424-704-1430. Por aquí nos envían una notica de voz de la parroquia de la parroquia Cristo Rey, haciéndonos una invitación especial para celebrar y también para contribuir con las obras materiales de esta parroquia eclesiástica. ¿Quién nos saluda? Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias al Padre Yepes por darme la oportunidad de venir a participar en este momento aquí, en Radio Natividad, para anunciarles que la parroquia Cristo Rey se complace en invitarlos a nuestra gran celebración eclorística que se celebrará el día 27 de octubre a las 10 de la mañana en sus 65 años de la parroquia Cristo Rey de las Lomas. Esperamos su gran asistencia. Dios les bendiga. Y también les comento que aparte de la Eucaristía que se celebrará el día 27 de octubre a las 10 de la mañana en la parroquia Cristo Rey de las Lomas, también daremos inicio a una pequeña inauguración en apoyo para la restauración del Parque Ramón Matos Pulido. En la comunidad, pues realmente todos, tanto la parroquia como todas las personas de la organización Las Lomas están emocionados porque quieren apoyar este gran proyecto de restaurar nuestro maravilloso Parque Ramón Matos Pulido. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Recuerden 0424-704-1430 Nos escriben también desde la parroquia Santísimo Salvador, aquí en San Cristóbal enviándonos el saludo a nuestro querido hermano diácono Neyber Rojas, Débora Ramírez reportando full sintonía a esta hora de la mañana. Recuerden 0424-704-1430 Ya tenemos entonces la hora de la celebración eucarística de José Gregorio Hernández en la memoria litúrgica Es que en el Santuario Diosesano de José Gregorio Hernández se presenta aquí en la ciudad de San Cristóbal a las 4 de la tarde hoy 4 de la tarde será la Santa Eucaristía presidida por Monseñor Mario Moronta Allí asistirán los devotos de José Gregorio Hernández, el médico de los pobres Esta capilla, para quienes no conocen el santuario, está justo al lado del Hospital de Seguro Social a la altura de Santa Teresa, lo que era antiguamente la Capilla San Lucas Ahí queda el Santuario Diosesano de José Gregorio Hernández Esperamos que muchos podamos celebrar esta fiesta litúrica 10 y 50 de la mañana Vamos al siguiente tema musical En honor a nuestro querido Santo Cristo de la Grita que se prepara como peregrino en este año 2023 ¡Échenle muchachos! Al Santo Cristo de la Grita Yo le vengo a cantar Le canto al patrono del Táchira Al Cristo de la Caridad Santo Cristo de la Grita Santo Cristo de la Grita Que vengan todos los pueblos Que le vengan a rezar Al Cristo del rostro sereno Su oración les va a escuchar ¡Uh! ¡Uh! Con salvación récord Y el mariachi sinadoa de la Grita De San Simón a Bejales San Cristóbal la capital Michelena, Colón y La Fría Toda el Táchira Toda el Táchira aquí está Santo Cristo de la Grita Santo Cristo de la Grita Que vengan todos los pueblos Que le vengan a rezar Al Cristo del rostro sereno Su oración les va a escuchar No quisiera despedirme Sin antes aprovechar Nos bendiga Venezuela Nos bendiga Venezuela Y nos llenes de tu paz Santo Cristo de la Grita Santo Cristo de la Grita Que vengan todos los pueblos Que le vengan a rezar Al Cristo del rostro sereno Su oración les va a escuchar Que vengan todos los pueblos Que le vengan a rezar Al Cristo del rostro sereno Su oración les va a escuchar Santo Cristo de la Grita Santo Cristo de la Grita Que vengan todos los pueblos Que le vengan a rezar Santo Cristo de la Grita 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 Gracias por ver el video.